Muy buenos días, mi nombre es Carolina Reyes, estoy desde mi casa, como pueden ver, vengo a narrarle mi historia, como desde que estaba pequeña hasta la edad que tengo, todo inició cuando nací, mis padres se separaron cuando mi madre estaba embarazada, nada, después que mi madre dio a luz, tuvo que traerme para donde mis abuelos, debido a que tenía que trabajar para sostener a mí y a mis hermanos, mis abuelos me amaron, me amaban, me querían, era la luz de sus ojos, mi abuela falleció apenas, tenía nueve años, fue una muerte bastante dolorosa para mí, me partió el alma, sentí todo lo que te podías sentir cuando pierdes a una persona, porque me amaba, me quería, me mimaba, yo era la niña linda de sus ojos, he pasado mucho trabajo para llegar donde estoy, soy una persona que me caracterizo por amar, por querer a los demás, nunca me gusta menospreciar a las personas, creer que son menos que yo, todo lo contrario, lo animo a que puedan superarse, a que tengan deseo de ilusión, a que tengan aspiraciones de progresar, al igual que yo la tengo, me gusta, anhelo con cumplir mis sueños, cuando me propongo algo lo logro, porque tengo en mi mente y en mi, mis metas son llegar a ser grande, llegar a cumplir todos mis anhelos que tengo desde pequeña, todo sucedió, todos estos sueños sucedieron cuando vi que mi abuelo no tenía toda una casa muy buena, yo decía que quería ser arquitecto para hacerle una casa grandota a mi madre y a mi padre y a mi abuelo, por qué decidí hacer este video, decidí hacerlo para que ustedes puedan conocer, puedan ver un poco acerca de lo que yo he pasado, de lo que soy, de lo que he sido, me casé a los 19 años, porque mi familia, Dios me dio una hija maravillosa, con su aramo, con toda mi ilusión, con todo mi ser, lloré mucho antes de tenerla, porque pensé que papá Dios no me la iba a dar, ni a que no voy a hacer ningún problema, lloré mucho también después de tenerla, que creí que me la iban a quitar, porque se me dejó mal en su primer año, me fueron muchas lágrimas que gotearon de mí, no me quedaban fuerzas para seguir luchando, pero cada vez que yo veía esos cogitos, sentía que mi ilusión crecía, que podía, que yo podía que mi hija se iba a salvar, porque lo que hace la fe no lo hace nada, lo que hace la confianza en Dios no lo hace nada, y así fue que estoy donde estoy, decidí hacer este taller, porque amo mi comunidad, quiero que mi comunidad al conjunto conmigo progrese, que yo sea un motor de emprendimiento para cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias por escucharme. Adiós. Adiós.